El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana lanzó la convocatoria para observadores y supervisores electorales, empleos temporales, con una remuneración de 12.500 pesos mensuales en el caso de los supervisores y 9.500 para capacitadores, incluyendo gastos de campo. A participar en esta convocatoria que se trata de estar cerca de la ciudadanía, apoyar a lo que es el CAI federal. Nosotros somos, bueno, es más bien capacitador asistente y supervisor asistente del CAI federal y pues más que nada van a estar cercanos a la ciudadanía que son los funcionarios de Casilla el día de la jornada, que es el día 2 de junio. Ahorita hay un sueldo base de CAI de 9.500 pesos y de supervisor de 12.000 mensuales. La presidenta del Comité Municipal Electoral de Río Verde, Cito de Rodríguez Gámez, informó que las funciones de los supervisores y capacitadores electorales serán colaborar con el comité en el sellado de boletas, integración de paquetes y la entrega de estos previo y posterior a la jornada electoral, por mencionar algunas. Hasta ahorita hay un sueldo base de CAI de 9.500 pesos y de supervisor de 12.000 mensuales. La titular también mencionó que los aspirantes deben presentar documentación personal como CUR, acta de nacimiento, RFS actualizada, comprobante de domicilio y como mínimo el certificado de secundaria. Está abierto para todo el estado, San Luis Potosí. Nosotros ahorita estamos recibiendo para aquí, o bueno, es una contratación de 36 CAIs y 5 supervisores aquí en el municipio de Río Verde y cada municipio va a tener su número de CAIs y su número de supervisores. Dijo que el periodo para recibir solicitudes concluirá el próximo 6 de abril y agregó que los interesados en cubrir las vacantes recibirán previamente una capacitación acerca del trabajo. Realizarán en el CEPAC. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.